Hemos seis años, la especialidad de Coco Saúl es el ceviche especial, el coco especial y el plato especial. El plato especial lleva calamar, pulpo y camarón cocido, pepino y cebolla morada arriba, salsita negra de la casa que hacemos nosotros, clamato, el gusto, chamoy, tajín, es al gusto de cada persona. El coco especial lleva calamar, pulpo y camarón cocido, clamato, la salsa de la casa, tajín y chamoy al gusto. Todo eso es al gusto, como lo pide la clienta, así lo servimos. Tenemos la torre especial que lleva rodajas de pepino, cebolla morada, tomate, aguachile, camarón cocido y más aguachile y aguacate arriba, con una capita de tajín y salsa negra de la casa. En primer lugar porque la señora y el señor tienen buena actitud para vender. Aquí es como la alcacés, aquí el que lo prueba repite otra vez de vuelta. Aquí es de diario, aquí no hay uno que me quedó este para mañana, este para otro, no, aquí no. Aquí diario se cosa el marico porque gracias a Dios diario se me vende todo. Aquí viene de todo, vocalista, cantante, Jorge Medina, Pedrito Guevara. Los precios muy buenos, muy buenos porque están muy bien reportados, no, la verdad vale la pena. Los invitamos a que vengan a Coco Loco, Saúl, estamos ubicados en la espalda de Guarno, cuando entran los empleados, paracionamiento, hacienda del mar, calle, playa, algodones. No hay fijón, aquí vengan, aquí comemos. Y el que no alcance, pues aquí les fiamos, no hay pedo.